La figura de la nulidad abstracta es un recurso con el que aún se cuenta para evitar que Enrique Peña Nieto asuma el cargo de presidente de México, aseveró el panista Eduardo de la Torre Jaramillo. Por lo que dijo debe analizarse ya que hay antecedentes en el estado de Tabasco donde en el año 2000 fue anulada la elección a gobernador de esa entidad a través del uso de este recurso constitucional. A mí me tocó como diputado federal aprobar una reforma electoral donde sacamos la nulidad abstracta. Platicando con los magistrados electorales, la nulidad abstracta está en la constitución. Entonces sí se puede impugnar y sí se puede anular esta elección. ¿Cuál es la vía para llegar a la elección? La vía es el papel de las encuestas, aunque puede ser un poco subjetivo, el papel de las televisoras, el papel de muchos líderes de opinión. En esta parte el ejercicio es Colima y el ejercicio es Tabasco en el año 2000. En este caso el PRD tendría que revisar el caso de Tabasco, incumpliado por el PRD y se anuló esa elección. Creo que se tiene que ser la ruta. La nulidad abstracta, aunque no viene en el COCIFE, viene en la constitución. De la Torre Jaramillo agregó que es urgente que el IFE lleve a cabo reformas para blindar la libertad para sufragar, como la del voto obligatorio y aplicar una sanción de 25 salarios mínimos para quien no vote. Creo que el IFE se tiene que rediseñar, tenemos que discutir cuáles serían las próximas reformas, el voto tiene que ser obligatorio, la sanción de 25 salarios mínimos para quien no vaya a votar, para que puedas desincentivar el voto, para evitar la compra del voto. Porque si bien puedes decir, adentro de la Castilla no pasó nada ahora, son mínimas irregularidades, el problema fue afuera. Con imágenes de Julián Espinosa, para Imagen del Golfo y Chervilla.